Novenia Producciones Presentando con ganas, con calidad A Giovannita del Perú, tu dulce chanita La carnavalera del tipaqui Y su marco musical, los sensuales del tipaqui Cuando llega Giovannita del Perú, y los sensuales del tipaqui A Zapatas, Juan Carlos Lima Todos bailamos, todos gozamos contigo Quítame, quítame, quítame la vida Ya no quiero tomar por ese maldito Quítame, quítame, quítame la vida Ya no quiero llorar por ese maldito No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a tomar Quiero ya morirme, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, prefiero la muerte Para el carnavalero Paúl Losa Sánchez Transportes Fabián Huancayo Pampas Eso, 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 eso Ya no quiero vivir Ya no quiero sufrir Quítame, quítame, quítame la vida Ya no quiero vivir por ese maldito No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a tomar En cada cantina me pongo a tomar Quiero ya morirme, ya no quiero vivir Y si no tengo tu amor, prefiero la muerte Salud, 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 Salud Walter Bernardo Cóngora Por Talla Caja Cómo se baila Arturo Cancha, mi Alba y mi esposa Por Transportes Arturo Por Pampas, Huancayo Quítame, quítame, quítame la vida Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Córtame, quítame, quítame la vida Ya no quiero sufrir por ese maldito No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a tomar Quiero ya morirme, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, prefiero la muerte Rico, sabroso, se baila, se goza Carnavales, carnavales Cómo se toma, cómo chupa Johnny Guaringa Y Jessica la sovilca Y su engreída, Yesamín Guaringa Pamurinos de corazón Arriba pamurín Valgo más que tú Porque sé querer Algo más que tú Porque sé amar Algo más que tú Porque sé querer Algo más que tú Porque sé amar Y para mis padres Que me vieron nacer Para ti Mamita linda Celestina común Juan Pomatana Solano Y para mis hermanos ¡Es la calidad que se impone! ¡Gracias! ¡Gracias! y y y